La Fundación Entorno ha presentado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid la campaña Consume con Cabeza, una iniciativa creada para proporcionar a los ciudadanos consejos prácticos y sencillos en materia de consumo que le ayudarán a ahorrar al tiempo que cuida de su salud y del medio ambiente. Consume con Cabeza es la primera plataforma online dirigida exclusivamente a ciudadanos, consumidores, no importa su edad, no importa su nivel de ingresos, no importa dónde vivan, lo que importa es que estén interesados en ese cambio de estilo de vida que las estadísticas, las noticias, nos está diciendo que el 40% del 41 y medio por ciento de los españoles ya están cambiando sus hábitos de vida. Lo que queremos es establecer un canal de comunicación directo con el consumidor mediante el cual nosotros podamos, con consejos muy sencillos, transmitiendo acciones que prácticamente son gestos diarios, que haciéndolos de una manera o de otra suponen no solamente un ahorro real en términos económicos, sino también supone un mayor y mejor cuidado de nuestra salud y también supone un mejor cuidado del medio ambiente y de nuestro entorno. La iniciativa de la Fundación Entorno cuenta con el respaldo de 10 grandes empresas, líderes en su sector como Campofrío, DKV Seguros, Ecoembes, Leroy Merlin, Mango, PepsiCo, Nestlé, Unilever, Hollands y Emilia Hoteles. Somos una empresa que nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con el hogar y lo que ofrecemos es una gama completa de productos y soluciones para poder desarrollar un consumo responsable en el hogar, que muchas veces te permite reducir el consumo de recursos naturales como el agua o de energía, luz, eléctrica, etc., al mismo tiempo que consigues ahorros a nivel de costes, de facturas, que en estos momentos también es importante. Uno de nuestros valores es la corresponsabilidad y comprendemos que consumir con cabeza es consumir con conciencia, con responsabilidad, tener en cuenta los hábitos saludables y en ese sentido DKV firmemente esa corresponsabilidad también con la salud, con la alimentación, con el deporte es lo que fomentamos y ahí están nuestros programas de prevención contra el estrés, para una buena alimentación, contra la obesidad, temas cardiovasculares, todos están de la salud, se puede consultar, esos programas también para fomentar el voluntariado o lo que llamamos los eventos solidarios, la gente que se dedica a voluntariar y a ser solidaria, es gente que está más sana también, pues estos hábitos sostenibles, ese tipo de iniciativas en las que creemos que es importante pues eso, aprender a poner un poco de cabeza en el momento de consumir nuestros hábitos diarios. Nuestra apuesta es sobre todo conseguir que nuestros clientes tengan la mejor experiencia de cliente conociendo de la mejor manera nuestros productos, nuestros servicios y que puedan hacer el uso más responsable que les beneficie en su uso de vida diaria. Realmente nos pareció un proyecto sumamente interesante porque encajaba con nuestra visión de lo que es el consumo responsable y más en estos momentos en los que realmente tenemos que tener en cuenta tanto lo que es la salud en el momento de consumo del alimento como todos aquellos aspectos de consumo responsable y consumo sostenible. En la situación actual, consumir responsable y sosteniblemente también es bueno para el consumidor desde un punto de vista económico y por eso nos parece interesante. La apuesta de mango que estamos presentando es la certificación Made in Green, es una certificación muy exigente ya que requiere cumplir tres requisitos y es uno, el control de las sustancias químicas que hay en los artículos que vendemos, segundo, controlar que en el proceso de fabricación se ha respetado todo el circuito medioambiental de su producción y aparte los derechos humanos de los trabajadores. Es un poco lo que queremos hacer, es dar a entender que hay empresas que sí, que estamos apostando por una moda sostenible y que tiene un poco más de criterio social. Pues es una apuesta con mucha ilusión. Para Coembes todo lo que sea consumo responsable, todo aquello que favorezca la sostenibilidad es fundamental. Pensemos que la actividad de Coembes, que es una empresa sin ánimo de lucro, está totalmente encaminada al cuidado del medioambiente a través del reciclaje de envases. Aquí hay muchas empresas envasadoras importantes y otras que no, pero que son de gran consumo, ya sea servicios o ya sea bienes, y el transmitir a los ciudadanos la importancia de consumir con responsabilidad es fundamental para la sostenibilidad de nuestra sociedad. Suniliver apuesta sobre todo por sus marcas y son marcas que ayudan a crear un futuro mejor, como sabéis. Entonces hoy hemos venido sobre todo a dar consejos de ahorro de energía en casa y en belleza, con DAF especialmente. Bueno, consumir con cabeza hoy en día es fundamental. En el mundo de la alimentación sobre todo piensa que la gente cuando va a comprar pues se mira mucho la variable precio. Pero nosotros creemos que hemos de pensar también en otros términos, en términos de calidad del producto, no hay que olvidarlo nunca, la confianza, que los productos sean equilibrados, sean nutricionalmente correctos y todo eso es la apuesta de Nestlé por consumir con cabeza, para que el consumidor no se olvide que alimentarse forma parte esencial del ser humano. Bueno, PepsiCo va a trabajar sobre el lema reducir, reutilizar y reciclar, que es la política que tenemos en todas nuestras fábricas. Entonces vamos a enseñar al consumidor cómo puede minimizar los residuos que genera y en caso de generarlos, cómo darle una segunda vida vía reciclado o reutilización. Bueno, Melia lo que quiere es intentar que nuestros clientes sepan consumir de forma responsable incluso en su periodo de vacaciones. No queremos que el hecho de estar de vacaciones significa que nuestros clientes, que ya de por sí son responsables, desconecten de esa responsabilidad a la hora de consumir durante su periodo vacacional. Por eso ofrecemos consejos que van desde actuar con responsabilidad desde que sales de casa y apagas los electrodomésticos a tener un consumo responsable dentro del propio hotel, respetar los entornos que estás disfrutando y una cosa muy importante, fomentar esa responsabilidad contándolo a tus amigos. Gracias por ver el video.